En este momento tenemos a los títulos de nuestra operadora a las puertas de la zona de resistencia que presentan los máximos anuales, los máximos alcanzados en junio, de los 12,5790€ en serie de precios ajustada por dividendos y ampliaciones. Desde los mínimos de octubre hasta los niveles actuales el precio se ha upado un 20% y se podría decir que está siendo el blue chip que está soportando y tirando del IBEX 35 cada vez que este titubea. De alguna manera se podría decir que está compensando con creces la clara y preocupante debilidad de los títulos de BBVA. Obsérvese también lo impecable de la actual canadacista. De superar los máximos anuales ya no presentará resistencia alguna hasta los 12,7910€, máximos de octubre de 2011.